En la colonia del Valle, 37 años, Guadalupe Jiménez Horta. ¿Por qué se escucha tan triste el programa? Antes bromeaban más y ahora se escuchan como apagados, muy serios. Estamos con temas fúnebres, graves. La muerte de estos migrantes es dolorosa, son seres humanos. Y se ha centrado la atención en ellos por los problemas que causan. Pero además huyen desesperados de la falta de trabajo, de la inseguridad, de la injusticia, de todo lo que se ha acentuado en Centroamérica en los últimos años. Y eso no tiene nada de gracioso. Se difundió mucho una foto de un niño que salía del mar. Que yo siempre dije, digo, que es falsa. Que se utilizó para exacerbar un conflicto que había en aquel lado del mundo. Pero la de ayer es verdadera. Te das cuenta que la foto, porque veo una foto de la niña al lado del cuerpo del padre, es verdadera por cómo están acomodados los cuerpos, por muchas circunstancias. Y no sabe uno ni por dónde llorarle. Cómo el padre se arriesga a aventarse esa faena con la niña de un año, once meses. ¿De dónde vienen que están dispuestos a jugársela? ¿O por qué no se quedaron aquí? ¿Por qué tenían once meses ya parados, desesperados, sin poder atravesar? ¿Quiere decir que la niña estuvo once meses aquí viviendo, jugando? Y de repente dijeron, ya no más, vamos a atravesar. Todos esos detalles yo todavía no los puedo entender. Como papá diría uno, bueno, ¿en qué momento te juegas la vida de tu hija? ¿Para lograr qué? ¿Qué les hacía falta que no tuvieran aquí, ya no digamos en su país de origen, aquí? Buscando la tierra prometida. Oye, en el momento en que te desesperas, ya entras en total conflicto con todo porque no hay apoyo de nada. De esa foto de este niño sirio, habían mencionado que sí habían manipulado el cuerpo. De alguna manera lo acomodaron para que la fotografía tuviera cierto ángulo y resultara más conmovedor. Pero lo cierto es que ya ha habido casos de mujeres, recuerdo una que dio a luz en una balsa, una africana que van cruzando. Y ya no les importa ir hasta en esos momentos tan trágicos para dar a luz ahí con tal de salvar su vida y de sus próximas generaciones. Es muy dudoso lo que acabas de decir, Dulce, de que hayan acomodado el cuerpecito de un bebé para dar más dramatismo a la escena. No, eso es aparte. Porque entonces no le vamos a dar importancia al pequeño, a la vida humana que representa ese niño, a su tragedia y a su necesidad de huir en donde no hay todo lo que puede buscar su familia para su felicidad. Además, aquí está, mira, efectivamente, ese niño sirio, Aylan Kurdi, me están dando los datos aquí en producción. Este niño sirio, Aylan Kurdi, cuyo cuerpo fue localizado en una playa turca en 2015, cuando su familia pretendía llegar a Europa. También al menor, cuyo cuerpo fue encontrado en las orillas de una playa en una isla griega, Lesbos, en octubre de 2015, luego que la embarcación en la que viajaban se hundió. Así está la escena también acá. Sí, no, y es que, digo, él es una muestra de todo lo que se da en diferentes ocasiones, y tanto ahí en los que quieren ir de África hacia Europa, como los que quieren cruzar de nuestro país a Estados Unidos. O sea, vemos una muestra, pero realmente son casos que se están dando, se han dado, se dan y seguirán dando. Porque como cada vez las condiciones para que den ese cruce de países, ese traspaso de frontera, se ponen más complicadas, es lo que se anunciaba, que se están exponiendo cada día más. Y como que sienten la desesperación de que hay más vigilancia, de que ahora la Guardia Nacional los detiene, y han separado hasta familias, que se queda aquí la mamá y logra pasar el papá con uno de los hijos. Son situaciones cada vez más complicadas. Desde que arrancó este problema y se volvió tumultuario, Tomás Mojarro, el valedor, señaló que no se le veía remedio a esta situación. Pero cada vez está peor, antes era sufrimiento, ahora es muerte, ahora es muerte de criaturas. Y eso sí, se necesita ser muy insensible para no conmoverse ante la foto que vimos ayer. La foto que vi hace rato, la misma, pero repetida. ¡Qué tremendo! De veras, estamos asistiendo a una tragedia absoluta, tragedia humana. Además, con los cambios de las decisiones políticas, ya se volvió inmanejable. Primero, la bienvenida a todos los que quisieran llegar. Aquí les encontramos una chamba y visa humanitaria. Lo acabamos de decir. Y luego, cerrar totalmente, sellar las fronteras. Todo por la voluntad de un solo hombre. Claro que está viendo por su país. La voluntad de Trump que dijo hasta aquí. Muy difícil esto. Yo tengo algunos años de vida y nunca había visto, desde que mi padre iba a cada rato, y mi tío, el que le digo que se murió de cáncer. Desde entonces, yo estuve observando, porque pues mi padre iba y venía con las manos destrozadas. Él no era campesino y tuvo que entrar como campesino. Venía derrotado, cansado. Y yo veía ese drama. Ya entonces notaba yo perfectamente cómo era la situación. Pero era la ilusión de dólares para la casa. Pero de entonces a acá ya no es igual. Quiero decir que ya lo humano, porque es de la condición humana el tratar de mejorar, lo humano se volvió inhumano y ya no hay, según yo, ya no hay margen para la ilusión, para el intentarlo con cierta capacidad de éxito. No, ya aquí ya se está viendo algo trágico. Oye, yo me pregunto una cosa, porque cuando López Obrador dijo, vengan todos acá, ¿acaso no pensó que todas esas personas que iban a llegar aquí iban a venir a exponerse a muchas cosas? ¿Algún día también lo podrán culpar de eso, de tanta muerte? Claro que sí. Por eso decíamos que la política hizo cambiar esa situación. La política, pero no entendemos de responsabilidad. Los manejos políticos tienen sus razones. México tenía un prestigio internacional de país de asilo, a perseguidos por el hambre, la violencia y la falta de trabajo. Todo esto representaba México, líder moral en todos sentidos, líder moral que se extendía su prestigio desde, vamos a decir, desde el arranque de cuando México no quiso obedecer a Estados Unidos y cortar relaciones con Cuba de ahí en adelante. Y antes ya estaba la doctrina, ¿cómo se llama? Estrada. Estrada. Todo estaba colocado de tal manera que México era líder indiscutible por sus hechos, no por lo que dijera, no por sus prédicas.